¡Manuel! ¡Manuel! Yo les decía que tiraran el siglo y lo tiraban Y les decía que al otro día no trajeran el siglo y no lo traían A esta gente no lo traían ¿Reconocer productos notables? Hay tres productos notables ¿Vale? Uno es... El cuadro del primero, el cuadro del segundo más el doble del primero por el segundo ¿Otro es...? El cuadro de santo El primero y después se pone sumando Entonces lo que tienes tú que haces aquí es... Lo inverso ¿Qué? Me va a salir en YouTube Entonces, Emanuel, ¿este de qué tipo es? De este, de este, de este... Es algo más algo al cuadrado Déjalo, déjalo, ¿vale? Tú no eres aquí quien para... ¿Qué haces? Que abre el ordenador y te pongas a hacerlo conforme yo lo voy haciendo ahí ¿Qué está haciendo esto? Ahí está Tiene que hacer la raíz de X cuadrado, X Y la raíz de 1, 1 Este que tiene 3 Pero uno es negativo, tiene que ser... Este Y este tiene que ser X más 1 por X menos 1 ¿Correcto? Este ¿Cuál es el primero? La raíz de 4X cuadrado Que es 2X La raíz de 1, 1 Este tiene que ser 2X más 1 por 2X menos 1 Y este Tiene que ser 2X menos 1 al cuadrado ¿Correcto? Emanuel, te estoy explicando, Emilio ¿Te quieres poner a hacer algo, cojones? Emanuel, no estás hablando con Emanuel Te lo diría normal, pero como veo que te estás volviendo cada 2X3 ¿Vale? ¿Vale? Una vez se lo tenía que decir a esta gente Una vez Una vez Alejandro, ¿te quieres poner a hacer los ejercicios del ordenador? De problemas y eso Que yo creo que te hace más falta Luego, este tiene que ser Menos porque tiene un menos Una cosita Otra cosita No, 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 no Otra cosita Gracias por ver el video.